Queremos preguntar, en los pasados seis meses, ¿qué usted ha hecho para hacer el electo? Hemos trabajado, no por los pasados seis meses, disculpen, hemos trabajado para detallar un plan para Puerto Rico por los pasados cuatro años y medio. Yendo a todas las casas, yendo a todos los sectores del pueblo, trabajando para poder desarrollar un plan ejecutivo y no solamente promesas. Así que estoy bien confiado de que vamos a prevalecer, por eso es que hemos recibido tanto apoyo, así que eso es lo que hemos estado enfocados en estos últimos meses. ¿Qué se ha hecho el día de hoy? ¿Qué se ha hecho para hacer? Bueno, en el primer momento voy a asumir la presidencia del Partido Nuevo Progresista. Será mi responsabilidad poder unificar al partido. Posterior a ello voy a ir a Washington para buscar mejores alternativas para Puerto Rico de lo que se está ofreciendo y continuar el trabajo del plan para Puerto Rico que hemos establecido por los últimos años. Así que sigue la contienda, vamos al próximo paso y después con el objetivo de servirle al pueblo y de tener buenos resultados para Puerto Rico. Deseamos mucho gusto. Gracias. Un momento de año y para cambio.